Pero basta ya de trabajar. ¿Qué querías mostrarme, Lisa? Un fragmento óseo del esqueleto que encontré. Oh, sí, el supuesto ángel. Es un asunto indignante, ¿eh? Muy indignante. Pero nadie me creerá hasta que pruebe lo que es en verdad. ¿Puede hacer una prueba de ADN o algo? Por supuesto. Te tendré los resultados mañana. ¡Ay, muchísimas gracias! Pero no sé si pueda pagarle. No me hice científico para ganar dinero, pero cualquier dinerillo que tengas está bien. Es el ángel de la paz, idiota. El ángel de la misericordia, tarado. Disculpen, tomé un fragmento del esqueleto para analizarlo. Pronto tendremos todas las evidencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Las evidencias no sirven. Con evidencias puedes probar lo que quieras, aunque no sea verdad. Evidencias, mis polainas. Ah, ahí viene el Dr. Golo. ¿Cuál es el resultado, profesor? No hay conclusión. ¿No hay conclusión? Entonces, ¿por qué viene corriendo así? ¿Me permites tu baño? Bueno, parece que la ciencia ha fallado otra vez frente a las abrumadoras evidencias religiosas. Pero... ¡Vete a tu casa, genio! ¡Esta es mi casa! Bueno, quédate. ¡Atención, amigos! Bastones luminosos del ángel. Nadie entra al cielo sin este bastón. ¡Dame cuatro! ¡Esos cretinos me ponen de muy mal humor! Tal vez, pero no me gusta que les digas cretinos. Pero es que son cretinos. ¿Qué tipo de gente puede creer en ángeles? Bueno, tu mamá, por ejemplo. ¿Tú? Pero tú eres una persona inteligente, mamá. Debe haber más en la vida que lo que vemos aquí, Lisa. Necesitamos creer en algo. No es que yo no valore lo espiritual, pero me es difícil creer que hay un ángel muerto en nuestra cochera. Mi pobre Lisa. Si no puedes tener fe de vez en cuando, pues... te compadezco. No me compadezcas, mamá. Yo te compadezco a ti. Hoy en la nota aguda, la controversia del ángel de Springfield. Y nuestra invitada de hoy, por décimo tercera vez en el programa, la señorita Lisa Simpson. Hola, Kent. Señorita Simpson, ¿cómo puede seguir con su escepticismo si esa cosa de veras, de veras, parece un ángel? Creo que es una fantasía. Si creen en ángeles, ¿por qué no creen en unicornios, o en monstruos, o duendes? No, por favor, Lisa. Todos sabemos bien que los duendes se extinguieron. Mire, tiene dos opciones. Aceptar la realidad científica o creer en ángeles y vivir en un mundo de fantasía. Ciencia, ¿qué ha hecho la ciencia por nosotros? Adiós, tele. La ciencia es como un hablantín que arruina la película contándonos el final. Yo creo que hay cosas que no queremos saber. Cosas importantes. ¡Falta de palabras! ¡Es hora de destruir!